Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, dejad que los niños vengan a mí. Se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para a los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. Hola chicos, bienvenidos a la tercera parte de la historia de Mary Slessor. Mary se levantó la falda por encima de los tobillos y saltó a tierra. Por fin Mary Slessor pisaba solo africano. Detrás de ella el barco Etiopía levantó las anclas y volvía hacia el mar. Había llegado a Calabar o como la gente le decía en Escocia, a la tumba del hombre blanco. Pero allí estaba y muy decidida a hacer todo aquello que pudiera por aquel lugar. La casa de la misión en Calabar era muy acogedora y su ventana daba un inmenso jardín. Mary pronto comenzó a trabajar con la señora Sutherland. En su primer domingo en Calabar acudió a la reunión dominical. El lugar estaba abarrotado de gente. Al menos 500 o 600 nativos ocupaban el lugar. Al parecer los africanos disfrutaban grandemente de las reuniones, de lo cual Mary estaba muy sorprendida. A la semana siguiente acompañó a la señora Sutherland a visitar a los nativos en sus propias casas. Ahí pudo darse cuenta que realmente ser misionera no iba a ser una tarea fácil. Los efik, como se hacían llamar, culpaban al hombre blanco. Muchos no querían escuchar el evangelio. Decían que por qué se les obligaba a dejar de beber o se les decía que era algo malo, si ellos mismos eran los que traían el alcohol en sus barcos. Los hombres a veces tenían más de 20 mujeres y aunque escuchaban con gusto las reuniones e incluso se sabían muchos versículos de memoria, no estaban dispuestos a abandonar sus feas costumbres. Rápidamente pasaron tres años y Mary ya tenía una rutina. Enseñaba en la escuela, visitaba a las mujeres en sus chozas y enseñaba a sus hijos a leer. A pesar de todo eso, Mary sentía que algo le faltaba. Sentía dolor en su corazón al ver cómo la gente continuaba en sus ritos y costumbres terribles. Mary también tenía el deseo de poder compartir el evangelio en el centro del África, allí donde el evangelio no había sido escuchado. Al poco tiempo contrajo la malaria. Por poco pensaron que moriría y para que se recuperase, la señora Anderson le preparó un viaje a Escocia, diciéndola que quizá en un año podría regresar. Mary no regresaba a Escocia como había querido. Iba a casa enferma y sin saber si realmente su trabajo había servido para algo. Lo último que ella quería en ese momento era regresar a casa. Hasta aquí nuestra historia por hoy. Continuaremos el siguiente vídeo. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. La fe y la pureza de vida.